Estos son los titulares en Hora 22 Avances en la ruta kilómetro 32, acceso a Puerto Cisnes, Parque Queulat La próxima semana culmina instalación de luminarias LED en la comuna Liceo Politécnico se coronó campeón comunal de fútbol escolar sub-14 Aguas Patagonia, Emporcha y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenido, comenzamos de inmediato a revisar informaciones a través del Canal 11 de Puerto Aysén En nuestro informativo que va de lunes a viernes como es habitual en el Canal 11 Televisión de Aysén Bueno, comenzamos de inmediato a revisar la primera nota Tiene que ver con la celebración del Año Nuevo Mapuche Que se celebró en el día de hoy en el Jardín Izalacuna Aysén Chiquito Hemos finalizado con la actividad de Huetripantu Huetripantu, Año Nuevo Mapuche, ya que lo celebramos todos los años Este es el quinto año que se celebra en el Jardín Infantil Siempre priorizando y rescatando la identidad de la cultura mapuche, huilliche Las tradiciones y las costumbres Inculcar de pequeños a los niños Las tradiciones y costumbres del pueblo mapuche ¿Y la participación de los padres y apoderados también? Exactamente, tuvimos una gran convocatoria de apoderados Padres y familias, comunidades indígenas Y los niños y niñas Que por cierto son indispensables para los aprendizajes significativos de sus hijos e hijas ¿Qué persiguen de esta celebración? Bueno, han ensayado bastante Hicieron un baile muy lindo, una danza mapuche Ellos de chiquitito, nosotros rescatamos las costumbres y tradiciones del pueblo mapuche Tales como danzas, celebraciones, alimentos típicos Y más la danza que se realizó el día de hoy ¿Entonces hay una continuidad durante el año? Exactamente, queremos convertirnos más adelante en un jardín intercultural Ya, tener el sello mapuche que lo estamos trabajando todos los años ¿Hay tías también que te llevan en la sangre justamente? También, claro, acá hay tías, claro que son descendientes de la comunidad mapuche-guilliche De la comunidad huaquil-marimán y otras comunidades más Tenemos tías acá con descendencia mapuche Y muchos niños también con apellidos, también descendientes de mapuche Bueno, me imagino que muy contenta con lo que ha sido hasta aquí Exactamente, muy contenta, le quiero dar las gracias a las autoridades A los padres y apoderados que detrás de todo esto hay un esfuerzo de todos ellos En participar con sus niños y niñas y que es significativo para sus hijos Y para la próxima semana ya se contempla el cierre de la instalación De las luminarias LED en nuestra ciudad Tenemos nota sobre esta moderna adquisición para nuestra ciudad Así es, estamos en el último tramo Estamos instalando las potencias mayores que son las de 160 watts Y las de 90 watts en el sector Rivera Norte y Rivera Sur respectivamente Ya estamos a pasos de terminar, son alrededor de 700 y fracción Y además vamos a estar instalando algunos dispositivos LED Que vamos a poner en alguna plazoleta de acá del sector urbano En ambos lados, lado sur y lado norte ¿Qué percepción ha tenido el comentario de la comunidad al respecto? Bueno, en un principio había gente que reclamaba Porque es de entender que un cambio de 2.200 luminarias Es lógico que en algunos puntos queden con algunos problemas Algunos problemas que se han dado de configuración Otros de problemas de contacto Pero se han ido resolviendo Pero en sí la gente tiene una sensación de satisfacción Y ven que la luminaria funciona y da una mayor alegría Porque es color blanco, un color amarillo que es tenue Obviamente que el color blanco da una alegría Y bueno, la gente ha opinado también positivamente Porque hoy día genera un, digamos, un lego de un poco más de seguridad Sí, así es, la gente ha opinado En las redes sociales hemos tenido muy buenas respuestas Se ha visto que la gente está conforme con lo que se está haciendo Así que es una buena gestión del municipio Estar implementando este nuevo sistema Que está de moda a nivel nacional Muy bien En los sectores, por ejemplo, Río Azura Hay muchos puntos también Alguna avenida importante Como Cipresa, por ejemplo ¿Esa van considerada? Porque la verdad es que es una avenida bastante interesante Sí, bueno, está considerada Justamente lo que estamos hablando Que se están instalando las luminarias de mayor potencia Y me parece mucho que son luminarias Si no son de 160, son de 90 watts Pero está considerada Muy bien O sea, hablamos de una avenida Que tiene que ser, obviamente, mucho más favorecida que otros pasajes, ¿no? Ah, sí Lo que son pasajes Se instalaron luminarias de 60 watts Y, digamos, las avenidas principales Como Teniente Merino Eleuterio Ramírez Sargento Aldea Eusebibar Por decir alguna Están consideradas con luminarias de 160 watts Que en Eusebibar Teniente Merino Ya están instaladas ¿Hasta cuándo tienen un plazo ¿Hay un plazo estipulado En cuanto al término de las obras? Nosotros consideramos Que de nuevo va a haber Un temporal fuerte Deberíamos estar terminando La próxima semana Alrededor del día sábado ¿Están aprovechando entonces Las condiciones climáticas favorables? Estamos aprovechando El veranito de San Juan Justamente Así que Estamos avanzando Con fuerza y ganas Así que Es de esperar que terminemos La próxima semana En el plano educacional En el Liceo Bicentenario San José UR Se está presentando El Planetario Móvil Ahí estuvo también Nuestro canal Tenemos nota Para conocer La opinión de los alumnos Del profesor también Y quienes están a cargo De este Planetario Móvil Mira Primero que nada Un saludo a todas las personas Que lo siguen a ustedes Diariamente Especialmente a Richard A través del Canal 11 Contentísimos Porque Somos los primeros En la comuna En traer Este Planetario Móvil Que para Los profesores de ciencia Especialmente En el área de física Y los profesores de historia En el área de ciencia De la Tierra Es una Una ayuda Pero fundamental La cual nos permite Apreciar Nuestro sistema solar Tipos de estrellas Y todo lo vinculado Con el universo De una forma tridimensional No como en la foto Que se ve todo plano Contentos Porque en realidad Los niños Han mantenido Un interés Bastante grande Se han hecho Muchas preguntas Y quizás por eso Que los horarios Están medio desfasados Porque han sido Demasiadas preguntas Así que muy contentos Esperamos que El resto de los niños Hoy día Siga aprovechando Esta oportunidad Cuesta atraer La cultura A la región Cuesta organizar Un evento deportivo Musical Todo cuesta Pero cuando lo tenemos Tenemos que disfrutarlo Y compartirlo Entre todos Profesor Bueno Esto le ayuda También A poder explicarle A los jueces También lo que usted Entrega Justamente Lo que corresponde A la entrega educativa Claro Precisamente Es un apoyo Un apoyo audiovisual Con las personas Que vienen a cargo Esto que están Que están muy bien Preparadas En el tema De la astronomía Entonces Como nosotros No disponemos De la tecnología Para apoyar A los niños En esta unidad Que es la unidad Astronomía Que se ve Segundo medio Sobre todo Y que también Se retoma En pregunta De la PSU Ciencia Esto ha sido Fundamental Porque nos permite Tener una Una visión Realmente De donde estamos Y que tenemos Muy pocas posibilidades De poblar A algún planeta En nuestro sistema Pero ha sido Muy interesante Muy interactivo Y como te digo Los niños Lo han disfrutado Y han hecho Muchas preguntas Lo cual indica Que hay mucho interés Siendo Chile Un país Con un potencial Astronómico Pero inigualable Bueno Ojalá que podamos Disfrutar De estos eventos Con más frecuencia Y que Los otros colegios De nuestra comuna También puedan tener acceso Y Hablemos ya En algo mucho Más concreto Esto tiene un costo Los niños Han cancelado El arancel Que nos Que nos pidieron Que cancelaran Pero Afortunadamente Gracias a la ley CEP También En caso de no haber Recuerzo por parte De los niños La ley CEP Tiene la opción De pagar esto A través de una factura Especial O sea Se puede pagar O sea Nadie puede Arrestarse Y decir No tengo dinero No, eso es imposible O sea Están los medios Están las condiciones Estipuladas por el gobierno Para que esto pueda llevarse a cabo Profesor Le gustaría tener Una herramienta audio Y usar como esta Como para poder Entregarle La información Mira, yo creo que Un domo en estas condiciones Yo creo que le haría bien Y le hace falta A todos los colegios de Chile Porque en realidad Te permite visualizar El universo De una manera Completamente diferente ¿Ya? Porque imagínate Nosotros acá Tenemos muy pocas noches Despejadas Como para ver el cielo Y en ciertas épocas del año Cuando el cielo está óptimo Estamos escarchados Entonces Juega todo en nuestra contra ¿Ya? Así que Sí El ideal sería Poder contar con algo así Algún día Espero que Bueno, soñar no cuesta nada ¿Cierto? Pero espero que algún día Podemos tener Esto que es todo un aporte Para los jóvenes Bueno, la posibilidad surge Del momento De que se autoriza Desde las oficinas Justamente trae la actividad Para los alumnos Y estudiantes Que a veces no se ven Muy al alcance De actividades educativas De este tipo Se hace un contacto Vía telefónica Con los directores De los establecimientos Educacionales Quienes de una u otra manera Gestionan la actividad Para aceptarla Y se empieza Una coordinación previa De esa manera El planetario Logró realizar su viaje Por el lado argentino Hasta llegar acá A Coyay Que a Aysén Y estar atendiendo A varios establecimientos De acá Hay un compromiso Contractual Aquí con los establecimientos De nutriciones En ese día ¿No? Sí, lógicamente Hay bastantes correos Que se envían Hay una buena organización De manera de que La actividad pueda resultar Correctamente Y como se espera ¿Cómo absorben usted O cómo recepcionan Los jóvenes O los niños Esta forma De educarles? La verdad es que Nosotros nos sentimos Muy satisfechos Porque la respuesta De los estudiantes Por lo general Es muy positiva Muy buena En especial Todo lo que es Desde cuarto básico Hasta la media Por el tema De que ellos Pueden dimensionar Muy bien Números Cantidades Porcentajes Entonces comprenden Lo insignificante Que somos En cierta manera En el universo Pasamos por temas Como agujeros negros Nebulosas Galaxias Y ellos En realidad Lo que les genera Es asombro ¿Cuánto tiempo De duración Tiene esta materia? Trabajamos Más o menos Con charlas De 30 minutos Por grupo Los más pequeñitos A veces 25 minutos Pero siempre También dejamos Un espacio De unos 5 o 10 minutos A resolverles inquietudes O preguntas que ellos tengan ¿Nuestro establecimiento Tiene que visitar En la región de Aysén? Ayer estuvimos En el establecimiento Mater de De Coyay Que creo que de Aysén No, me disculpan No me ubico muy bien En los colegios Pero creo que está Sagrada Familia Creo que tenemos También Un tal Felipe Colegio Calem Colegio Calem También está Dentro de los colegios Que tenemos que visitar Nos van entregando La información Con no más de 2 días De anticipación A nosotros Al menos que andamos En terreno Pero hay varios establecimientos Que se han sumado A la iniciativa ¿Tu nombre cuál es? Marcos Lagos ¿De qué curso eres Marcos? Del 1º A ¿Qué te pareció? Súper bonito Fue súper entretenido También Educativo además Efectivo ¿Qué pudiste aprender Por ejemplo Que por ejemplo Que sin el planeta Júpiter Nosotros no podríamos vivir Porque los asteroides Que viajan Nos golpearían Claro Muy buena Formación Claro Esto permite entender más Entender más la materia Claro Sí, también ¿Y tú tuviste? Sí Súpera un turnillo Y en lo deportivo El Liceo Politécnico Se coronó campeón Del fútbol escolar Que va a representar A nuestra comuna En el regional En la ciudad de Coyhaique Tenemos nota entonces De lo acontecido Hoy En el estadio Anfa De Puerto Aysén Bonito ¿Qué te pareció el partido? Estuvo difícil Difícil ¿Complicado? Sí, complicado Pero definitivamente Se ganaron Bueno La posibilidad De representar A la comuna de Aysén En el campeonato regional ¿Qué se espera Para el campeonato regional? Queremos Queremos ganarlo Queremos ganarlo Queremos salir campeón ¿Un rival difícil El Sagrada Familia Porque le llegaron Harto Sí, sí Tuvimos hartas Complicaciones con ellos ¿Pero contento Juan? Contento Muy feliz Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Mucho Seguimos Estamos con Sebastián Sebastián Abello Sebastián Bueno, felicidades Por este triunfo Nos imaginamos también Que Bueno, costó mucho Conseguir Bueno, más allá Del resultado Trasero ¿No? Sí Harto Igual valió la pena Ganar el campeonato Harto Un campeonato corto Sí Concha ¿Te gustaría tener un campeonato mucho más extenso? Sí, más largo Con todos los liceos Que hay Claro que sí Porque este campeonato es corto Un campeonato que solamente es eliminatorio Viene el regional ahora Pero un campeonato que los mantenga todo el año En actividad ¿Les gustaría hacer? No Por lo menos a mí me gustaría tener todo el año Practicando el fútbol Y mejorar nomás El desempeño Este equipo de hoy día Del liceo politécnico ¿Te gustó? ¿Un equipo bien conformado? Sí, me gustó Como juegan los chicos Sí El profesor que tenemos Es bueno Eso nomás ¿Qué están viendo en los regionales ahora? ¿Qué se espera para ellos? Nada Ganar nomás todos los partidos Creo que se Sí Concha Si es que concha Se puede ir a los nacionales también Con este equipo que tenemos Igual ¿También en el fútbol y en los estudios como estamos? Sí, igual Sí, empeño Bueno, la verdad es que nosotros A mí me sorprendieron el juego con los chicos Fuimos de menos a más Felicitar al rival, cierto Un gran rival El Sagrada Familia Es un equipo que tenía Este título A nivel Sub-14 Cierto Por muchos años Ellos han sido campeones Creo que los últimos cuatro años Habían logrado mantener este título Y evidentemente Nosotros trabajamos para eso Fuimos paso a paso El primer partido ganamos Una suma muy abultada Con el Santa Teresa No vale la pena mencionarlo Después ganamos Empatamos a uno con el Calem Y en el último partido Cuando nosotros esperamos Jugar con el San José El San José no se presenta Y tuvimos la fortuna De llegar a esta final Y para esta final Trabajamos Preparamos Y algunos chicos Hicieron cumplir un trabajo específico Como Cisterna Que anuló totalmente a Joano No lo dejó hacer absolutamente nada Él es un hombre muy peligroso Es un hombre gol Por lo tanto Su misión de él Era anularlo Y justamente lo hizo Muy bien por los demás Así que Y los otros tuvieron que marcar También algunas piezas fundamentales Como son el número 10 Que jugaba muy lindo Pero tampoco pudo hacer mucho Porque la marca fue contagiosa Si bien es cierto Los chicos salieron Bastante cansados Por el trabajo Porque tenemos solamente 12 jugadores Pero ahora vamos a tener La oportunidad de representar A la comuna Y evidentemente Nos podemos reforzar Con 4 jugadores Así que Ya de partida Estamos viendo 2 jugadores Del Sagrada Familia Y estamos viendo Otros jugadores también Que vimos muy interesantes En la escuela de 7 Y había otros jugadores Muy interesantes También en el Diceo Raúl En Campino ¿Qué pasa cuando los niños Pregonen la posibilidad cierta De un campeonato Mucho más extenso? Se entiende Toda la razón Porque yo creo que Este campeonato es muy corto Se hace última hora Yo creo que La corporación A lo mejor no tiene Ninguna responsabilidad En esto Que sea tan corto Pero Si sabemos que Todos los años Un campeonato escolar Deberíamos hacer un campeonato De todos contra todos Que sea un campeonato largo Para que llegue En esta fecha Ya a buscarse el campeón Cosa que comencemos Los primeros días Escolares Para poder Que los chicos tengan un campeonato Más largo Más extenso Y evidentemente Con eso también gana Cada uno de ellos Y a la vez Hacemos Una competencia más Valga la redundancia Más competitiva Y los chicos Quieren mayor experiencia también Muy bien Brevemente Ramón Vamos a los compromisos Como director técnico De la SU-17 Ya viene Chile es chico Este fin de semana Nos imaginamos Que también Que hay una Importante preparación Para enfrentar Ese compromiso deportivo Si bueno mira Titín Tú sabes que a mí me gusta Trabajar con los chicos Con el tiempo real Para que uno Después no tenga Ninguna excusa Decir que si perdimos Quedamos eliminados Es porque nos faltó tiempo Los chicos Han trabajado Han alcanzado Un techo físico La parte técnico Táctica Ya el dibujo Lo tenemos clarito Sabemos cómo Tenemos que hacerlo Prácticamente El equipo Que va a entrar Ya está prácticamente Listo Y así que ahora Esperar que el día Domingo A las 11 de la mañana Nos vaya bien Y estamos con optimismo Creemos que tenemos Un buen plantel Nos hemos preparado De la mejor forma Que nos permite Prepararnos acá en Puerto Xen Porque no hemos tenido Ningún tipo de partido Con otras ciudades O a nivel Sería bueno Haber traído Un equipo argentino Pero no podemos saber En qué nivel estamos Fuera de nuestra comuna Pero ahora ya vamos a ver Cómo viene Chile Chico Y después Evidentemente Ojalá logremos pasar Cierto Esa valla importante Que es Ojalá ganar la Coyhaique Mira Son bastante fútbol Se ha portado bien Se ha portado mal Faltaron cosas No mira Tal vez en un principio Falta un poquito de apoyo Pero ahora Tenemos todo Todo lo que necesitamos El apoyo está La asociación está con nosotros Comprometida Y no tengo nada que decir En este último momento Ellos están con nosotros Se dieron cuenta Que las selecciones Merecen un apoyo El apoyo necesario Y justamente Ahora nos han entregado Una cantidad de balones Importante Tú acá Puedes ver acá Los balones Cierto Tenemos también Los equipos Hay algunas tenillas nuevas Para los buzos Para la presentación Y el espacio Cierto que está Y evidentemente Ahora ya Se consiguieron Un par de horas En el polideportivo No es gratis Pero se consiguieron En gestión Así que Estamos contentos Por eso Y que podemos Llevar a nuestros deportistas A una mejor preparación En la parte física Obviamente Y también Mejorar un montón De situaciones Que en este minuto No hace tanta falta Acá en el fútbol De Porto Aysén Tiene su ayudante técnico Porque él hizo Una polémica También Y hizo presente También su molestia Por la falta de apoyo Por parte De la Bueno Si yo creo que Más que nada Era eso Porque no sé Yo la verdad Héctor No tengo Noción De que si estos balones Estaban en Aysén O no O si las tenía En la asociación O no Pero lo que dijo él Es verdad Nosotros cuando comenzamos A trabajar Comenzamos a trabajar Con mis implementos Con mis balones Con mis conos Cosa que yo hice También mencioné En el seno De la asociación Donde corresponde Delante del consejo presidente Y después Cristian obviamente Lo dijo en un medio En un diario ¿Cierto? En el diario Aysén Específicamente Y yo tengo entendido Que hubo un malestar En la asociación Pero bueno Son todas situaciones Que se pueden conversar Se conversaron Y ahora se solucionaron Así que ahora Evidentemente Las cosas llegaron Avances en la ruta Kilómetro 32 Acceso a Puerto Cisnes Parque Queulat La nota Con nuestro medio asociado Radio Auténtica FM De Puerto Cisnes La ruta 7 Norte Cruce Puerto Cisnes Queulat Presenta ya Los primeros avances Luego de un intenso trabajo Que desarrolla La empresa constructora Dier Ahumada Arias Que le corresponde Desarrollar la mejor Y ensanche de camino En este sector Trabajo que se mantendrán Por lo menos En un año y medio más Mire Este contrato Para nosotros Reviste vital importancia Porque se está mejorando ¿Verdad? La conectividad Del trazado Que parte de Chaitén ¿Ya? Esta es la primera etapa De dos o tres Que vienen Hasta todo lo que es El sector Del queulat ¿Verdad? Esto hasta el momento Tendría que llegar Hasta Puyuhapi ¿Ya? Hay varias empresas Que están trabajando Y dentro de esa Es la empresa Que estamos nosotros Ejecutando Esta parte Del contrato ¿Ya? Este contrato ¿En qué consiste Más o menos A grande rago? A grande rago Este contrato Es el mejoramiento ¿Ya? Del trazado Del camino existente ¿Ya? Y para eso Tenemos corte en roca De bastante volumen Corte en TCN Lo que es todo El movimiento de tierra ¿Ya? Obras de arte ¿Ya? Modificaciones De alcantarillas ¿Ya? Colocaciones De De bampostería ¿Ya? Además de eso Nosotros contamos Con Con 5,1 kilómetros De camino Que tenemos que Mejorar Eso es Y estamos Cuatro kilómetros Dentro del parque El Keulat Y un kilómetro ¿Ya? Que sería El final del contrato Que estaría ¿Ya? Como En el contrato De fiscal ¿Cuánto tiempo Tendrían que durar Estas horas Aproximadamente? Este contrato Es para 15 meses ¿Ya? Y es el plazo Que tenemos Nosotros De ejecución Con trabajos De corte de roca Rellenos E instalaciones De alcantarillados Nuevos Puentes Y la mejora De este sector Que en reiterados puntos Son acantilados Se requiere precisión Y un cuidado En la ruta Que es fundamental Nosotros trabajamos Con explosivos Que son El área más complicada Que tenemos acá En la ruta Por lo tanto Todos los cortes Que se generen Y las molestias Van directamente Relacionadas Con la seguridad Del usuario Tanto para ellos Como para los trabajadores De nuestra empresa Nuestro compromiso Es siempre A evitar accidentes Dentro de nuestro lugar De trabajo El llamado También a los vehículos A bajar la velocidad En este lugar Se ve a los trabajos Que se están desarrollando En el área Principalmente A los trabajos Que se están desarrollando En el área Al movimiento De maquinaria Que transita Por el lugar Y a las personas Que siempre están Controlando Ya sea en terreno ¿Cierto? O en las áreas De trabajo Por ponerlo De alguna manera Transitando siempre Por el mismo área En esta empresa Y por contrato No debe quedar Nada sin tener en cuenta En ese sentido El trabajo medioambiental Es fundamental Esto debido a que Se interviene Un parque nacional Donde la flora Y fauna Es incomparable Aquí en este contrato Tuvimos que hacer Un trabajo De captura Y recolarización De fauna Principalmente Enfocado En los anfibios Aves y mamíferos Pequeños Todos los lugares Donde ustedes Están viendo Trabajo Faena Se tomó La fauna Que había ahí Y se relocalizó Hacia el interior En lo que respecta A los anfibios Y las aves Fueron ahuyentadas Así también Los mamíferos Pequeños A fin de que Minimizar El impacto En la fauna Local ¿Ese trabajo Cuánto tiempo duró? ¿Ustedes lo realizaron Antes de que comenzara La faena? Sí Ese trabajo Se realizó Antes de que Se produjera El roce Se hizo Con unos biólogos De la zona Y duró Aproximadamente Dos meses Ahora ¿Este trabajo Continúa? ¿Ustedes Permanentemente Están verificando Que esto se mantenga? Sí En forma permanente Estamos monitoreando La fauna Estamos hablando Con nuestros Trabajadores ¿No es cierto? Con nuestros Colegas Respecto de si Se han observado Especies Si ha habido Algún Evento Con Especies Y durante La época De primavera Vamos a volver A hacerle monitoreo A los anfibios Dado que en este Tiempo de invierno Ellos están Más tranquilos Están Como guardados Se puede decir Y en la época De primavera Vuelven a aparecer Durante esa época Vamos a volver A hacer un monitoreo Para ver Cómo está Comportándose La fauna Pese que este Un lugar De reserva Ustedes han encontrado Con mucha basura ¿No? En este lugar Sí Es un problema Contante La basura Que podemos encontrar Alrededor del camino Los colegas De CONAF No dan abasto Por lo cual Nosotros hacemos Un llamado A la comunidad A evitar Tirar basura En los caminos No solamente En el parque A ser consciente Que es un lugar De alta importancia Turística Y que puede Ayudar al desarrollo De la comuna De Puerto Cisnes De Puyuhuapi A Mengual Esperar en la ruta Por ahora Mientras se desarrollan Estos trabajos Es importante Para luego Disfrutar De una carretera Que cruzará Por uno de los Parques nacionales Más importantes De la comuna De Cisnes El Parque Nacional Queulat De Cisnes De Cisnes De Cisnes De Cisnes De Cisnes Totes De Cisnes De Cisnes De Cisnes De Cisnes